Baby, móntate en el Lambo, baby, móntate en el Lambo Dime dónde tú quieres hacerlo y nos teleportamos Llegamos hasta el cielo, las trallas alcanzamos Ando de diablo como un Lamborghini Se monta en el asiento en mini Prendemos un par de moñas de Lily Prendemos un par de moñas de Lily Y ella sabe cómo tranzo Tú sabes que yo soy un zorro, soy un ganso Este bicho te amarra como un lazo Si no hay cara, baby, entonces no hay caso Se pone linda pa' que me la lleve Blanco los tacos, blanca la Mercedes Mata la liga, pa' yo lo ella quiere Tengo las pacas y son todas cienes Cheta este hielo Se pone el poder y quiere que la jale por el pelo Yo sé que tienen kitere pero deja este kilo Baby, dile que yo soy tu rey el bandolero Baby, móntate en el Lambo, baby, móntate en el Lambo Dime dónde tú quieres hacerlo y nos teleportamos Baby, no es que lo portamos Llegamos hasta el cielo, las trallas alcanzamos Ando de diablo como un Lamborghini Se montan en el asiento en mini Prendemos un par de moñas de Lily Prendemos un par de moñas de Lily Yo no era una santa, yo no soy un santo Ella se iba conmigo cuando la pasaba a buscarla en el Lambo Desde que me le vine a la cara ahora me dice te amo Las casas son inmortales, deja ver lo que lleva debajo del traje Las instaciones que tú quieres son canales Tu jevo quiere ser como yo y no le sale Me tiene poseído, ese coto baby A mí me tiene tan lindo Siempre con mi cuenta lo confío Busca otra amiga y hacemos un trío Uh, 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 ninguna como tú Soy tu boom balloon, no puedo ser tu macho Puedo ser tu boom, tremendo cojonú A la misma vez pronto chingarte a otro Ya no es tabú Quedará loca cuando pruebes Te aseguro mami que tú vuelves Yo te subo directo para otro level Necesitas una sombrilla por como te llueve Él te tiene a pie, yo en un Lambo te monto Si no puedes ver tu valor, tremendo tonto Si quieres, baby, lo confronto Tiempo toca en la estrella y ya toca este fondo Ey, dile, baby, que nosotros somos inmortales Oye, a qué niveles, baby De la Tintin, homé La Serena Record, baby Fuckin' Music Acostumbra a tener con nosotros, mami Y dejar estar andando con los perdedores Los panas de la industria Sabado la Tintin, homé sakuta la XXXL De la Tintin, homé